La gobernadora Dilian Francisca Toro participó como panelista invitada al segundo foro de comercio e innovación entre Corea y América Latina que se realiza en Brasil, donde habló de la importancia de seguir estrechando lazos con el país asiático y así fortalecer la innovación y la tecnología en el Valle del Cauca. Por ejemplo, hoy firmamos un acuerdo de colaboración para poder lograr que haya una retroalimentación, de pronto transferencia de conocimiento, pero también de cosas muy concretas que le puedan aportar Corea al Valle del Cauca, a nuestros programas, a nuestros procesos y además de inversión y de asociaciones comerciales. Uno de los objetivos fundamentales de la gobernadora es fortalecer el Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle, nido a través de las relaciones que se están teniendo con Corea. Vamos a apoyar el networking y la creación de oportunidades y negocios entre Corea y Latinoamericana en todos los sectores. La intervención de Nostro, la Dilian Francisca, tuvo un énfasis especial en las estadísticas de crecimiento de exportación de cafés especiales desde Colombia hasta Corea del Sur. La mandataria departamental también busca que a través de los lazos de hermanamiento con Corea se puedan trabajar en proyectos de infraestructura vial y de transporte, además de generación de biocombustibles como el hidrógeno verde. ¡Gracias!